Hasta el cuarto juzgado de letras de Talca llegó una madre y su abogado para presentar una querella criminal por la presunta desaparición de un recién nacido desde el hospital de Talca. Según la denunciante hace casi 24 años, el 22 de noviembre del año 1993, ella dio luz a dos gemelos en el hospital regional. Solo salió con Esteban en sus brazos, ya que dice recibió como respuesta que el niño al que daría el nombre de Joaquín era una piedra. La ficha dice que en el momento de ingresar al hospital, antes de entrar al pabellón, se me hizo un control médico donde estaban los dos bebés, están los latidos, los registros de los dos bebés, están los pesos, están las medidas del cráneo de los dos bebés, un embarazo múltiple, gemelar. Y en menos de una hora, cuando yo entro al pabellón, la crisis después solamente dice que hay una piedra de 4 centímetros. Y yo les pregunto, ¿será posible que esos bebés que tenían más de 38 semanas para llegar a esas condiciones, a ese peso, a ese tamaño, en menos de una hora, uno de ellos se reduzca a una piedra de 4 centímetros? ¿Así funciona la naturaleza? No, así no funciona. Con esa incertidumbre y sin la ficha clínica en su poder, esta mujer y su familia han vivido los últimos 24 años. Por eso, con la presentación de la querella esperan llegar a la verdad. Ya existe una investigación penal en curso, entendemos que se están decretando diligencias a esta altura de la causa, y nosotros, como parte querellante, vamos a instar para que esas diligencias se llenen a efecto con la mayor prontitud y vamos a colaborar con el tribunal, como siempre ha sido la posición de este profesional, de instar porque esto se aclare y se llegue a la verdad. ¿A alguna persona especial la querella, al hospital? La querella se interpone en contra de quienes nos resultan responsables, pero sin lugar a dudas que hay un equipo médico que fue quien la trató, hay un ginecólogo que fue quien la trató, y obviamente creemos que en la investigación se tiene que determinar el grado de responsabilidad y de culpabilidad de estas personas. Pero el tiempo transcurrido es el principal enemigo de la investigación. La verdad que es un caso bastante complejo porque ustedes comprenderán que han transcurrido casi 24 años de esto, y los delitos tienen tiempo de prescripción. En este caso, como estamos hablando del secuestro de un niño, la sustracción de un menor, lo que nosotros estamos alegando ante el tribunal es que malamente esto puede prescribir. Hay jurisprudencia uniforme de la excelentísima Corte Suprema, y también los tratados internacionales establecen, particularmente la Convención Americana y los fallos de la Corte Interamericana, que si se declarara la prescripción en un caso como este, estaríamos ante una figura proscrita por el sistema interamericano, cual es la cosa juzgada fraudulenta. Por lo mismo, estamos solicitando que se investigue. Acá ya existía una causa que inició la propia señora Verónica en el verano, cuando hizo la denuncia en el Ministerio Público de Talca. Yo espero que el gobierno y sus órganos institucionales puedan contribuir a buscar la información, porque esta situación ocurrió en un hospital público. Y por tanto, creo que es deber del Estado, de la Ministra de Salud, de que todos los antecedentes necesarios para la causa sean puestos a disposición del tribunal. La señora Verónica, con mucha nobleza, de hecho, no está buscando responsables, está buscando la verdad. Y esto, lamentablemente, ocurre en Chile y ha ocurrido en múltiples casos de personas particularmente humildes, que tienen muy poca capacidad de denuncia o de defensa. La dirección del Hospital Regional de Talca reaccionó con este comunicado. Junto con lamentar y quitarle veracidad a la denuncia, indicaron que corresponde a un hecho ocurrido hace 24 años y se relaciona con una mujer que dio a luz en el pensionado el año 1993 a un único hijo de sexo masculino, que a la fecha aún se encuentra vivo. No existe ningún registro clínico que indique que nació un segundo hijo. Si el médico tratante particular le indicó a la paciente en sus controles previos que se trataba de un embarazo gemelar, el hecho concreto es que en el parto solo nació un hijo. Finalmente, el documento señala que el Hospital Regional de Talca ha colaborado activamente con los tribunales de justicia, proporcionando los antecedentes clínicos del caso de manera oportuna, ya que como institución también esperamos que este hecho sea aclarado.